Ahí vamos a entonar una canción Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que los compran feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los compran feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos Amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Y hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido un año más Y allá es Villa Esperanza Muy especialmente El primero de diciembre Y su bonita Cartagena Ay, oh Cuántos clavelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día También nacieron Cuál sería el cura que le diría A tu padrino El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías Quien te cuidarán Y que los cumpla feliz Muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz Muy feliz Que seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Compartir esa gran bendición Bendición de mamá 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 Mil felicitaciones Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Y felicitaciones Gracias por ver el video